En el día de hoy acabamos de realizar una actividad, un encuentro con las principales casas farmacéuticas de República Dominicana, donde la Sociedad de Neumología les presentó el programa de trabajo que va a desarrollar durante el año 2019. Este programa contiene toda una serie de actividades que van principalmente en el orden académico y científico, pero también actividades de índole comunitaria. Vamos a realizar conferencias, vamos a realizar mesas redondas alrededor de los principales temas de medicina respiratoria, como son asma, neumonía, tuberculosis, cáncer del pulmón, enfermedades de la pleura. Vamos también a desarrollar actividades comunitarias como son educación al paciente asmático, la realización de un rally con los pacientes asmáticos donde se les promueva la salud, la participación en actividades físicas, la forma como pueden controlar su enfermedad, la forma como deben de alimentarse, los cuidados que tengan que tener con su enfermedad. Toda esta serie de situaciones que muchas veces el paciente necesita una adecuada orientación va a ser implementada dentro de nuestro programa de trabajo. Asimismo, vamos a apoyar la realización del Congreso de Neumonorte, que es nuestra filiar en el Cibao, quienes tienen en julio su Congreso bianual. Igualmente, el Círculo de Neumólogos Egresados tiene también un Congreso en agosto y nosotros vamos a estar apoyando esas actividades. Es decir, vamos a tener un programa académico bien apretado y vamos a tratar de que la población se beneficie con estos conocimientos que los médicos van a implementar en su práctica diaria.